Daniela María y Marco Antonio van a iniciar un camino, una etapa en su vida, la más esperada, la más deseada, la más feliz, en la que soñaron muchas veces. Una vida en la que van a construir juntos el amor humano. Para que sea posible vivir ese amor humano, se necesita desde luego la ayuda de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!